¿Qué dices? ¿Querían dinero de mamá? No solo Feride. Tung le dio dinero a Selim para que se quedaran callados. No lo puedo creer. Lo vi con mis ojos. Feride y Selim se unieron con la tal Emine para hundirnos. Tuviste mucha suerte de separarte de esa mujer. Planeaba casarse contigo por dinero. Pero no todo salió como lo planeaban ellos. Papá, ¿por qué me lo dijiste? Sé que esa mujer te lastimó. No quiero que te vuelva a suceder. Ya olvidé a Feride, papá. Lo sé. En tu mente, pero no en tu corazón. La mente sana pronto. Al corazón le lleva más tiempo. Eres un buen hombre. Y sé que aún no has podido olvidar a Feride. ¿Eso crees? He visto a mucha gente como ellos durante todo mi vida. ya lo siento. Conozco a los de su plaza. Bienvenida. ¿Está enfadada? Así es. ¿Qué sucedió? No solo mi corazón sabe que olvidó a Feride. Otros también deben saber que ya olvidé. Buen provecho. Bueno, ya tengo que irme. Tung. Quédate un momento. Eilul. ¿No te comerás el postre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Deben saber que cuando iba en la preparatoria amé a la mujer más hermosa de la clase. Siempre nos cruzábamos pero no nos hablábamos. He visto esa escena miles de veces. Nosotros comenzamos de otra forma. Esperé el momento indicado. Pero como mi papá suele decir, una mujer que realmente vale la pena no te lleva a tus límites, pero... Pueden ser frágiles también. Como sabrás, nunca pude hacerlo. Siempre tomé las peores decisiones. las mujeres se volvieron espinas en mis manos. Pero tú... no importa lo que suceda. Eres la Rosa. Nunca me has herido. Ahora... no quiero llegar a tus límites. No quiero que pierdas tu tiempo. mi corazón es tuyo. Esta es la prueba. Te casarías conmigo. ¿Qué? Yo... no sé qué decir. Bueno, sí sé, pero... ¡qué emoción! ¡Acepto! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ya sé lo que hiciste, Eminé y Feridé. Ya sé toda la verdad. Gracias por ver el video.